Hola, hola, hola ¡Buenas! ¿Cómo están, gente? Estamos acá en un nuevo video de Ninja Legends Así es ¿Le gustan mis nuevas a la gente? Las compré ayer, sinceramente, no sé por qué Pero había una desconocida con estas alas Y dije, Dios mío, quiero estas alas Y bueno, me las compré, me las tuve que comprar Creo que igual no me quedan tanto como pensé yo Pero aún así, ya las tengo, ya las quiero Así que, bueno, por eso me las puse No sé, ustedes díganme ¿Les gustan o no les gustan mis nuevas alitas? ¿Por qué? ¿What the fuck? No importa Pero bueno, gente, estamos acá en Ninja Legends ¿Para qué? Para mostrarles la traducción de Ninja Legends Casi más iba a decir Buah, buah Ay, la costumbre de decir buah, buah, todo el tiempo Algo que me alegró, sinceramente Es que por fin tenemos el por mil, sinceramente Eso creo que me alegró bastante el día de hoy Pero antes de mostrarles la traducción de buah De buah Es que me cago en todo Bueno, como estaba diciendo Antes de mostrarles el, digamos, ese nuevo portal Que está por ahí Vamos a reclamar a este buen chi Que está por acá ¿Eh? ¡Eh! Me dio repusco ¿O soy yo? Bueno, no importa No importa No es necesario, ¿no? Y ya que estamos acá También quería mostrarles Bueno, quería hacer el último rango con ustedes A ver Este es el buen y rico dojito Dojo que la verdad no tengo ni idea para qué sirve Pero bueno Ok, esto parece nivel 1 ¿Cómo es esto? Nivel 1 ¿100 millones por segundo? Espérate, ¿cómo? ¿12 euros? ¿Cómo que 12 euros? ¡Ah! No entiendo ¿Por qué 12 euros? Una SP Ok Ah, claro Porque yo tengo ese ahí Claro, que boludo Uh, guacho Pero Pero es demasiado No, espérate Espérate Creo que es demasiado Comparado a lo que nos dan No estoy muy seguro Pero me parece que sí 100k por 1 billón Si me parece que es muy poco Bueno, 1 billón Igual es muy poco del G Pero aún así Si me compro Claro, claro, claro 400 billones Eh, 400 billones ¿Yo cuánto hago? Me parece que es muy poco, eh Sí, no, no Lo que pasa es que es muy poco para mí, eh Creo que es muy poco Comparado a lo que estoy gastando ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué verga! ¿Tiene un límite de 1 millón? No me jodas Ah, y acá se incrementa la capacidad de ninjitsu ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver No, viejo Pero el chi, boludo ¡Me consume todo el chi! Espérate, espérate, espérate Bueno, decía al menos Que solamente le subía a este y a este combo nada más Pero bueno, loco No me la creo Esta elección es una verga Es que no comprendo bien Porque prácticamente Nosotros tenemos que gastar chi Para que nos den ninjitsu ¿No? Y por ejemplo Si nosotros queremos tener más ninjitsu Tranquilamente podemos evolucionarlo, ¿no? Pero dice 1 CP por 100 T No creo que lo valga, eh No, me parece que no va a salir ni a palo, eh Y este combo también Este de 400 billones De ninjitsu por segundo A ver, yo creo que me gastaría El tema del almacenamiento Para conseguir más de un millón No, no, es muy poco Ni siquiera sube nada esto No, 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 no No vamos de acá, gente No vamos de acá No sé qué pasó con Ninja Legend No sé qué le pasó a Adelson Pero yo me largo de acá No, 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 no ¿Cómo es eso posible, loco? Pensé que iba a ser algo más épico Y me traen esto, loco A ver, esto no estoy muy seguro Pero para los pros Para las personas que están en el último rango Prácticamente Para ellos no les sirve casi nada esto, sinceramente Porque esta cosa No te da nada comparado con lo que vos haces Yo creo que con las mascotas incluidas Ya yo puedo hacerlo más que eso Y más rápido encima Después también tenemos un nuevo código Para el autoentrenamiento Que es EPICTRAIN15 Con esto podrán autoentrenar 15 minutos Así que les recomiendo que lo hagan Cuando ustedes vean que es la mejor opción No, no, no ahora No lo pongan ahora No, no se atrean a ponerlos ahora Porque si no Si no, bueno, quedo con todo Porque si no, lo voy a madrear Bueno, igual ya que estaba acá Querían también llegar al último rango Ya que dije, bueno Vamos a aprovechar el 2x1 Y hacemos el último rango Y un tiempo le muestro la atención Que bueno, la atención Como que no me gustó en sí la atención Estás despreciando bastante chi Al peo, sinceramente Por encima Por una cosa que sinceramente Creo que no es necesario, la verdad Bueno, este es el último rango Crystal Series Samurai Legend Con 40.0 BNU Ok, ok Ni siquiera lo puedo comprar Bueno, ese era igual Era re obvio Era tan obvio Que ella no me ama también Bueno, nos queda solamente farmear a lo loco Aunque también podríamos hacer esto Tiki, 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 tiki Agarramos esto Obtenemos la recompensa de este cofre Y ahora sí A ver, a ver cuánto me da Porque esto es lo interesante de esta isla Porque nos da por 5 de coins Imaginate el por mil Imaginate el por 5 ¡Pum! Papá Explota de una forma tremenda A ver Y ahora cuánto ¿Cuánto me pongo? Ah, no me dio nada Ah, no me dio nada Ah, no me dio nada Ok, pensé que no sea un poquito más de eso Pero no Debo decir que a mí, la verdad No me gustó la televisión para nada Creo que es una pérdida de chi Más que una lanza, sinceramente ¡Qué boludo, boludo! No, mira qué tío Claro que no me dio nada Porque no tenía las mascotas Ay, qué nabo Qué subnormal Qué idiot Qué soy A ver, voy a poner todas las mascotas Antes de que empiece a matar a todo el mundo Bueno, y así vamos a formar un toque más rápido Pero la verdad Es como que soy un nabo Tipo, cómo, mierda Voy a pensar De que cuando agarrar el cofre Si las mascotas me dan mucho Ay, Dios mío Con razón no me dio el cofre y nada Con razón, perro Claro, 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 claro Pues entonces farmeo un toque más acá Y nos vemos cinco segunditos Bueno, ¿por qué cinco segundos? Nada, cabrón No estoy muy seguro Pero creo que farmeé un poquito de más rango ¿Lo puedo comprar ahora? Sí, lo puedo comprar La lista ya Con eso Con eso estoy feliz, papá Ahora les voy a mostrar un glitch Que bueno, ahora no puedo hacerlo Pero es un glitch para que no... Para que no desaparezcan las cilas, obviamente, ¿no? Siempre pasa, ¿no? Posiblemente ustedes lo sepan Posiblemente Pero yo te lo mostro por las dudas Si es que hay alguno que no sabe, pues Y yo acá estoy mero Para mostrarse Ey, guacho Se ve re épico con las alas así Con las últimas espadas Con las alas Tipo Fua, viejo Pero, ¿están viendo lo mismo que yo? Solo que ve que está épico así No, viejo Que en verdad se ve muy épico así, ¿no? Entonces, ¿qué es el trato de glitch? Bueno, prácticamente tenés que acercarte Lo más cerca posible de la tienda Y cuando justamente aparezca el duelo Te ponga... Tenés que poner a aceptar Y en un tiempo tenés que muertes un poquito Cuando tomás un poquito Ahí es donde automáticamente Entrás al duelo Y te va a aparecer la tienda Como si fuera el antiguo glitch Lo que pasa es que, bueno Parcharon ese glitch Y bueno, esta es la única forma Para hacerlo O es lo que tengo entendido A ver, no me cuenta Pero hay más shurikens A ver, ¿cuántos salen todos? Bueno, a ver, voy a tratar de... No sé si comprar todos Es que tengo miedo de comprarme todos Ya, vamos a comprarlos así nomás Tipo, tranquilo ¡Ey, perro! ¡Estás comenzando el duelo! Ok, ok, ok Bueno, como dije Tenés que acercarte justamente ahí Cerquita de la tienda Y tenés que aportar Sí, y al mismo tiempo Tenés que ponerla a la tienda Ok, listo Te mueves un toque Pones comprar Y ¡Pum! ¡Listo! Sos el rango máximo al toque Y bueno, después esperás un toque Ah, claro Porque hace que alguien entró Alguien entró al duelo ¿Por qué? Nunca lo sabremos No compré las nuevas shurikens ¡Hola! Alto shurikens que lanza Lanza tres ¡Ah, perro! Ya, yo creo que farmeando Creo que voy a conseguir rápido las cosas, ¿eh? Tal vez demore un poquito En conseguirlo No mucho Me mata Otra vez acabaste el juego Bueno, ya regresamos a la última isla Y bueno Creo que voy a tener que saltar Ah, no, ya está Bueno, isla de bloqueada Y listo, ya está No es una ciencia sinceramente esto Si ustedes lo comprendieron Joya Y si no, pues Retrocesan el video Y mírenlo de vuelta A ver si ustedes entienden Como es la cosa A ver, vamos a comprar todas las espadas Y así lo hacemos al toque, pa De hecho también me intrigó bastante El tema de las shurikens Eso no me di cuenta, ¿eh? Eso no me di cuenta, perro Joder, viejo Y quién lo diría Que encima me costó bastante Chear hasta esta espada Y ahora lo hago al toque Tipo, ni siquiera pasaron 5 minutos Y ya me hago todo Dios mío, ¿eh? Eso es muy OP Demasiado cheto ya, sinceramente esto A ver, me quiero fijar El tema de la shuriken Electro try shuriken A la madre Shadow fight shuriken Es que no me quiero también Gastar tantas Tanto chi Porque sinceramente Es como que si no Voy a enloquecer, sinceramente Claro, ni siquiera puedo comprar Tipo, me quedé En shadow fight shuriken Porque este Es súper cheto, sinceramente 300 SI Fuá Fuá, viejo Y no me falta 1, 2, 3, 4 4 shuriken más A la madre A la madre A ver si me puedo comprar otro más No, no Pero bueno, gente Hasta acá el video de hoy Bueno, voy a tener que sacar las mascotas Me cago en todo Ahí está, listo Mucho mejor Pero bueno, gente Hasta acá el video de hoy Quiero mandar un saludito bien rico A SoloJuega A Celular Y a Javier Ahí, esos ricos compas Que bueno, están acá Justamente cuando estaba jugando Así que le mando un rico saludito Y pues nos vemos En el próximo video Si te gustó Pues dale tu rico like Y subí no Pues dale tu rico like también, ¿no? Y suscríbete a este rico canal también, ¿no? Nos vemos Hasta la próxima Chau, chau Chau, chau 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 Chau